Bien, para hacer el análisis de estas declaraciones, este pronunciamiento que ha tenido el presidente Pedro Castillo en Ayacucho sobre este balance de los 100 primeros días de gestión, vamos a conversar con Carlos Fernández, él es analista político y coordinador de la maestría en ciencia política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido al programa, muy buenos días. Buenos días, Carla, ¿qué tal? Un gusto tenerlo en el programa y sobre todo para darle esta mirada descentralizada, que eso es importante. ¿Cuál ha sido su apreciación en este anuncio, este balance que ha realizado el presidente Pedro Castillo el día de ayer? Mira, en el balance de los primeros 100 días, indudablemente hay aspectos positivos y aspectos negativos. Si empezamos por los positivos, habría que decir que los dos grandes problemas que heredó Castillo y que tuvo que enfrentar en estos primeros 100 días son, en primer lugar, el tema de la pandemia y toda la política de vacunación, y en segundo lugar, la crisis económica y del trabajo. Respecto a la vacunación, a la política de lucha contra la pandemia, yo creo que el saldo es positivo. Me parece que el ministro de Salud está cumpliendo un rol positivo, ha tomado decisiones políticas adecuadas al mantener al mismo equipo que venía trabajando exitosamente desde el gobierno de Zagasti. Se ha mejorado algunas cosas, se ha continuado el proceso de vacunación bastante bien. Yo creo que en ese aspecto, que era un gran problema y sigue siendo un gran problema, la cosa está encaminada y hay que reconocer eso. En segundo lugar, respecto a la economía, yo creo que los cuestionamientos que habían respecto a los que van a manejar el timón de la economía peruana, que se ubican sobre todo en el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía, creo que allí también se ha logrado consolidar un equipo que estoy seguro va a dar tranquilidad y debe estar ya dando tranquilidad tanto a los empresarios peruanos como extranjeros, así como los inversionistas. Yo creo que, digamos, la aceptación de Velarde y el nombramiento de Velarde para que siga la cabeza del BCR y el nombramiento de tres directores del Banco Central de Reserva de alto nivel, que no han sido cuestionados por nadie, es un acierto que hay que reconocer, así como mantener a Pedro Franque en el Ministerio de Economía. Yo creo que este equipo del BCR y el Ministerio de Economía están en la capacidad de darle una estabilidad económica al país en los próximos años. ¿Cree que faltó tal vez en este balance hacer una autocrítica? Porque no se habló acerca de las crisis que hemos vivido en estos 100 días, la caída del gabinete liderado por Guido Bellido, los ministros que fueron cuestionados, los que salieron, luego la presencia, esta conformación de un gabinete liderado por Mirta Vázquez y esta nueva crisis que involucra al ministro de Defensa, Walter Ayala, con las Fuerzas Armadas. ¿Cree que faltó eso? Sí, tú has entrado ya a los aspectos negativos que efectivamente han existido. Yo quería completar los positivos. Dentro de los positivos también está el cambio de gabinete. Digamos, por propia voluntad o empujones, en algunos casos, se han dado cambios en el gabinete ministerial. Se han cambiado cuatro ministros y yo creo que ha habido una mejoría. Todavía hay cambios que hay que realizar. Ya todo el mundo sabe cuáles son. Y ojalá el presidente se dé cuenta de que tiene que mejorar bastante su gabinete. Ya se ha mejorado, pero falta. Es decir, ¿debería aceptar la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala? Yo creo que sí. El de Walter Ayala y también el ministro de Transportes, el que a todas luces no es un experto ni en transportes ni en comunicaciones. Hay que nombrar gente con las capacidades y que conozca el sector. Porque en transportes y comunicaciones se maneja muchísimo dinero y es dinero de todos los peruanos. Es decir, le estamos dando a una persona que no está capacitada que maneje nuestra plata. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que hay que nombrar a una persona que nos dé una cierta seguridad que nuestro dinero va a estar bien encaminado y bien utilizado. No, ahora, en cuanto a los últimos aspectos positivos antes de pasar a los negativos, yo mencionaría que hay una reactivación de la economía, efectivamente. Las exportaciones han aumentado. El turismo también está relanzándose. Se ha hecho una reforma agraria, una segunda reforma agraria que apunta a los más pobres, lo cual me parece que está bien. Hay que mejorar, sobre todo, el nivel de vida de los más pobres. Se ha debido incluir también, yo creo, a los medianos y a los grandes empresarios agrarios en estos debates, digamos, para que aporten también ideas. Pero bueno, espero que eso se vaya corrigiendo en el camino. Estos serían los aspectos positivos más resaltados. Y a propósito, antes que mencione los negativos, bueno, porque eso también podría incluirse, podría ser visto como un aspecto negativo, ¿no? Y para que lo incluya dentro de la explicación que usted nos va a hacer en breve, es la ausencia de la presencia de la jefa del gabinete, Mirta Vaz, que sabemos que en política cuentan mucho los gestos. Sí, es que estamos en una etapa complicada del gobierno, ¿no? En términos de proceso político hay dos etapas. La etapa de campaña electoral y luego la etapa de gobierno. En la etapa de campaña electoral, bueno, Castillo fue, con su grupo de maestros, aliado de Perú Libre y Cerrón. En la segunda etapa, en este nuevo escenario de gobierno, ese matrimonio se está deshaciendo. Porque hay dos visiones diferentes. Cerrón tiene una visión más comunista y Castillo, pues, no es comunista. Entonces, estos dos grupos que siempre existieron, pues, están distanciándose cada vez más. Y estamos entrando en una nueva etapa sin Cerrón, en la época post-Cerrón, ¿no? Entonces, ese tránsito, esa separación de este matrimonio, pues, es un poco tortuoso, con dimes y diretes, con acusaciones, con peleas, como toda separación. Yo creo que estamos en esa etapa entrando a un nuevo gobierno, ¿no? Mirta Vázquez está iniciando un nuevo gobierno con personas ya no radicales de izquierda, sino más bien más hacia el centro-izquierda. Yo creo que hay un giro del gobierno hacia el centro-izquierda que va a permitir darle gobernabilidad al país. Pero, ¿cómo interpretar su ausencia? Quedó esa pregunta en el tintero. Bueno, en este tránsito, ¿no? En esta transición, Castillo va a tener que ceder algunas funciones a la primera ministra y a los ministros que van entrando. ¿Por qué? Porque Castillo, como todos sabemos, pues, tiene, así como tiene virtudes muy importantes que lo han llevado a ganar las elecciones, también tiene ciertas limitaciones, porque no tiene experiencia de gobierno. No ha sido ni alcalde, ni presidente regional, ni consejero, ¿no? Entonces, está en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, mientras está en este proceso de aprendizaje, tiene que saber también buscar personas que complementen la experiencia que no tiene en el gobierno. Pero eso es duro de reconocer las limitaciones, no es fácil. Entonces, ahí se crean relaciones tirantes, ¿no? Entre grupos diferentes. Castillo tiene su grupo y Mirta tiene otro grupo. Están empezando a acoplarse, a distribuir funciones en una nueva etapa. Y eso tiene, por supuesto, sus problemas que estamos viendo. Muy bien, muchísimas gracias por esta mirada que nos ha podido brindar. Una primera mirada, ya sin duda esperemos reencontrarnos en breve para conocer y seguir andando en estos aspectos. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable.